El servicio de taxis Atoyac Acapulco suspendió sus viajes por amenazas a choferes en el puerto de Acapulco. A causa de los ataques armados que han sufrido los transportistas en Acapulco, el servicio de taxis Atoyac Acapulco anunció su suspensión temporal. Así lo comunicó el sitio de taxis a través de sus redes sociales, donde informó que este viernes 12 de enero no habrá servicio. La oficina que utiliza como terminal se encuentra cerrada y sin ningún aviso de cuándo se reanudará el servicio. Esta situación afecta a los usuarios de Atoyac que tienen que viajar al puerto de Acapulco para hacer compras o trabajo. La única alternativa disponible es el servicio de la línea de autobuses como Estrella de Oro, pero el trayecto en que dura en salir es de una hora y media, lo que retrasa cualquier viaje. Así lo manifestaron algunos pasajeros que estuvieron en espera de este servicio. Con imágenes de Francisco Hernández para CN6 Noticias informó Servando Mellín.